Buenas noches, el partido lo estuvo ganando una buena parte del partido, al final Junior le empata, lo presionó bastante en el segundo tiempo, pero más allá del empate, del resultado final, ¿qué sensación le deja este partido final? Bueno, primero una buena parte no, todo el partido. El penal fue ya sobre tiempo de reposición, y para nosotros se nos hizo muy difícil porque sentimos que habíamos hecho un buen trabajo, especialmente defensivo, en el momento en que nos ponemos con 10 hombres, y la sensación que nos queda es que hoy el equipo en una plaza muy difícil contra un muy buen rival, que juega bien el fútbol, que hace muy buenas presiones, que salió a ganar el juego y a competirlo bien, nosotros pudimos desde lo competitivo estar presentes siempre en el juego, marcamos rápido, fuimos competitivos, fuimos valientes, la primera parte a través más de las transiciones pudimos haber anotado otro gol, no tanto del juego, que nos cuestionamos mucho en el entretiempo, como lo podíamos mejorar, sentimos que estábamos empezando a hacerlo en la segunda mitad, con los cambios que podíamos hacer, con cómo podíamos estructurar el equipo, con lo que hablamos en el intermedio, ya el equipo sentíamos que estaba mejorando en ese juego, y en ese iniciar desde portería propia, buscando ventajas que ya las habíamos identificado, y quedarnos con 10, fue un golpe muy duro, al final el camerino estaba con bronca por lo que sucedió, estamos muy dolidos por no habernos llevado una victoria que creemos que la habíamos trabajado bien, desde lo defensivo también, y con un grupo muy joven, 6 jugadores de menos de 21 años en cancha, al final del juego sentimos que competimos, que le dimos también esa oportunidad de seguir creciendo, y ya ahora estamos pensando en lo que será el 2022. Ok, y para usted, ¿nos puede hablar un poco de la acción que se encadena en pena máxima, que usted estaba ahí en el área y que finalmente significa el empate de Junior? Hola, muy buenas noches. Bueno, yo creo que es una jugada muy normal, los dos saltan a competir la pelota, no sé el árbitro que si ve una mala intención de Manuel, y bueno, creo que después de eso, en ese minuto de reposición, es muy complicado volver a salir, y más con 10 hombres. Pregunta Johnny San Pedro de la Tertulia. Alejandro, viendo que Nacional es ejemplo de organización, que el año ya terminó para ustedes, y que hay equipos que ya han contratado para el 2022, y que hay un reto importante como la Libertadores, ¿cuántos refuerzos esperan ustedes traer el próximo año? Gracias. Bueno, como usted lo ha dicho, son, como Johnny lo ha dicho, son situaciones que se trabajan a la interna, nosotros tenemos un comité de fútbol, una junta directiva encargada de tocar todos estos temas, seguramente lo hemos venido trabajando, y cuando sea el momento de anunciar si llegarán personas a aportar al proyecto deportivo, el club lo hará. En este momento, en lo deportivo, estamos enfocados todos en cerrar bien el año, terminar bien el semestre en este partido, y ya de ahora en adelante, que los muchachos vayan, tomen un descanso, y en lo administrativo, trabajar para lo que será el futuro del club. Pregunta Elkin, la O de Rafa Gol. Profesor Alejandro, ¿considera que Nacional gana o pierde el semestre? Bueno, yo siento que desde el proyecto, desde la idea de juego, desde muchas cosas que hicimos desde el principio de temporada, actuaciones muy buenas en campos difíciles, volver a traer esa esencia, ese ADN, esta institución, que el grupo de jugadores y nuestra afición se sintiera identificada con una forma de jugar, el título conseguido en Copa, la clasificación a Copa Libertadores, sentimos que hemos hecho cosas importantes, obviamente estamos muy dolidos por no haber competido la final de la liga, algo que sabemos que es muy importante para toda nuestra hinchada, para toda la esencia de Atlético Nacional, creemos que teníamos el equipo para haber llegado, o por lo menos para estar peleando hoy en este partido, el ingreso a la final, no se dio, nos plantaríamos como club nuevas metas, nuevos objetivos, y estoy seguro que trabajaremos incansablemente para eso. Pregunta Juan Camilo Álvarez de Fútbol Red. Kevin, ¿cuál es el balance personal que hace de este año con el equipo? Bueno, balance personal, creo que las veces que pude competir lo hice de la mejor manera, todo esto se debe al trabajo, al día a día, porque para esto me he preparado, y bueno, seguir con esa sintonía el año entrante, para estar compitiendo el puesto con mi compañero Aldair. Pregunta Jorge López de Deportes G5 de Colmundo Radio. Profesor Alejandro, este partido que no tenía nada de importancia para Nacional, ¿no era el ideal para ver a Mier, Palacio, Solís, Fori, Palacios y Ruggeri desde el inicio? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante también, nos planteamos con el grupo de jugadores hacer partidos dignos, que lo compitieran bien, yo creo que también entrando un jugador joven tiene una buena oportunidad, tiene una oportunidad de crecer, de lucir, de vestir esta camiseta, hoy lo demostró Kevin con esa soltura, con esa capacidad que tiene para atajar, con todo lo que él nos brinda, en realidad que tenemos mucha confianza en ellos, también era un tema de cómo el equipo competía y lo hacía dignamente, y yo creo que hoy desde ese aspecto de la competitividad, el equipo lo hizo muy bien. Última pregunta de Darío Olaya de Deportes Chicho Betancur. Profesor Alejandro, ¿es posible que otra causa de la eliminación en liga, es que al equipo le costó más jugar bien con la presión de pelear el título, y que se desenvuelve mejor jugando sin esa presión? Repetime por favor. ¿Es posible que otra causa de la eliminación en liga, es que al equipo le costó más jugar bien con la presión de pelear el título, y que se desenvuelven mejor jugando sin esa presión? Yo considero que, primero sabemos en qué club estamos, tenemos un grupo de jugadores con una muy buena mezcla de experiencia y juventud, también durante la temporada jugamos partidos con presión, y que significaban títulos, cosas importantes, eliminaciones directas, el grupo en muchos momentos lo supo hacer, pero hubo otros momentos donde no fuimos efectivos, donde la idea de juego no se desarrolló de la misma manera, donde erramos y tomamos malas decisiones, que también hace parte de ese crecimiento y de esa composición de ese proyecto deportivo, tomaremos todos los elementos que nos sirvan para mejorar, para crecer, para hacer mejor equipo y mejor club, y a partir de ahí poder seguir creciendo todo de la mano de este proyecto. Termina la conferencia de prensa de Atlético Nacional, agradecemos la presencia de Kevin Mier y el profesor Alejandro Rester Pugano. Gracias por ver el video. ¡Gracias!